Escribo por la noche cuando huyan todos los ferros Cuando el más guarro policía cachea diestro y siniestro Tú no tienes flow monstro, lo que pasa que tus colegas Te dicen que eres bueno porque a todos les da pena El problema con la moda no es la moda en sí Son como esos chavales que por moda ahora deciden ser en sí Se escriben cuatro líneas feas y cogen un beat Poca gente que lo haga de core y por pasión, en fin Ahora tú conoces la calle, ahora te crees un buen maestro Barrio bajero por las redes, pero vives en el centro Con tus muertos perros flautas con la mente en blanco Chaval en siglo XXI que pide que vuelva franco Pregunto dónde está mi dama, ella me la estoy fumando A tu edad ya tenía cana y tu estalla medio calvo Tú te quedas en la cama, yo me pido a currar capo Por cuarenta euros guarro, pero me lo estoy currando Si no salgo y doy el doble no me vale loco Quiero morirme tranquilo sin necesidad de foco Que a mí no me hace falta soltar esto en un concierto Me conformo si lo siento por dentro y me sabe a poco Dicen que se están comiendo el mundo y están comiendo techo Después de una noche larga con M escuchándote no arrepentirse de los hechos No vale, hay que aprender, ganar confianza en sí mismo para la próxima vez Amores del pasado que te niegas a olvidar Como el que se engancha una droga sabiendo lo que hay detrás Tu madre en el spa, tu padre en el bar Y tú en tu cuarto con un cuarto de gramo por la mitad No me quiero quitar de aquí, este será ya mi sitio Como siempre, como poco loco, como desde el principio Estuve bloqueado algún tiempo y al final salí a flote Haciendo esto por lo mío y por vuestros disfrutes Como el vagabundo de la calle tiene algo que contar Como el preso en su celda cantando a la libertad Como el que tiene poco pero algo te quiere dar Como el brillo de los ojos del niño dice mamá De puerta pa' fuera bien pero por dentro diógenes Historias de pureta que cuentan de cuando jóvenes Si todavía está de moda, los notas no escarmientan Se tientan solo como junkies en los ochenta Tienes zona en los cuarenta, yo zona en los noventa Me como el micro como me como tu seta Yo hago lo mío primo, no pertenezco a tu cesta De payasos que alantean de lo que no son en sus letras Por las ganas de ponerme frente al micro y meditar Por mi mamá por gritar cuando me ahoga el tic-tac La práctica hace el maestro, yo me muestro como soy Con mis más, con mis menos, pero sé bien dónde voy Música Gracias por ver el video.